¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Rise Sunbreak. Compañeros cazadores, les tenemos el resumen de lo que presentó Capcom en su programa especial que vimos en vivo junto a la comunidad. Pero aquí les traigo el resumen del evento. No fueron tantas cosas así que este video va a ser cortito, voy a poner de fondo el trailer que lanzaron en su canal de YouTube. Y les voy comentando que es lo nuevo que viene en la actualización que va a salir el 29 de septiembre. Así que a final de mes va a estar disponible la actualización número 2, ahí tienen la primera información. Lo primero entonces que se viene en la actualización es el espinas flamiante, esta subespecie de espinas que ya habían anunciado anteriormente. Y a este nuevo monstruo se une una nueva subespecie. Se llama Misutsune Violeta. La característica de este Misutsune es que arroja unas burbujas de color violeta que tienen el elemento fuego y que explotan al contacto con el cazador. Así que tenemos una nueva subespecie de estos fantásticos cuatro, como le llamo yo, los cuatro fantásticos, el Misutsune Violeta. Aparte del Misutsune Violeta, anunciaron también a un Chameleos denominado Elevado. No es una subespecie, no es una especie rara, simplemente es un Chameleos que al parecer ha sido consumido por los Curios y tiene nueva habilidad y nuevo ataque, etc. Así que no es una especie rara, no es una subespecie, simplemente es un Chameleos con Curios. También anunciaron en el directo que vuelven lo que se llaman las armas superpuestas. Ustedes saben a qué me refiero. Ustedes van a poder colocar el diseño del arma que quieran a su arma favorita. O usar el diseño de su arma favorita en el arma que estén usando en ese momento. Así que vuelven las superpuestas de las armas. También hay otras superpuestas pero son DLC de pago. Además se van a aumentar el nivel de las anomalías. Llegaba hasta 100, ahora va a llegar hasta 120. Por lo tanto van a haber monstruos más difíciles. Y además se van a incorporar nuevos enemigos anómanos al nivel que ya estaba disponible. Se van a agregar el Gore Magala, el Ragnapira y otros enemigos más para tener nuevos materiales. Y con esos nuevos materiales poder mejorar aún más las armas que ya tenemos. Se van a poder agregar nuevos niveles a lo mejor de afinidad o se van a poder agregar espacios, etc. Así que vamos a poder mejorar aún más las armas con estos nuevos materiales que nos van a dar los monstruos que van a incorporar a las investigaciones nuevas. Esa es toda la información compañeros. No hay nada más. Eso es lo que informaron durante el directo. Ojalá que la actualización 3 de noviembre nos traiga a los enemigos que siempre soñamos, que comentamos en el video anterior. Pero bueno, parece que hay muchos monstruos de fuego. ¿Qué les pareció a ustedes esta actualización número 2? ¿Les gustó lo que mostraron? Pónganle una notita abajo en los comentarios. 7 de 10, 8 de 10, 9 de 10, etc. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos pronto acá en MasamuneTV. Bye bye, adiós, adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamuneTV.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!